Me preocupa el que un oficial activo de las Fuerzas Armadas, específicamente del Ejército Nacional, hace meses se le está llamando la atención en el sentido de que se debe de acceder, de participar en actividades políticas partidistas. Y hoy se está anunciando una vez más como uno de los atractivos artísticos que Fernandito Villalona va a participar en un acto el próximo domingo. Yo no tengo nada en contra ni del que aspira ni del artista, pero sí me molesta y me duele que se viole la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que prohíbe a los militares activos participar en políticas partidistas. Hay soluciones para eso. Primero, el comandante en jefe de la Fuerza Armada, que es el presidente constitucional del Toro Dominicano, debe de ordenarle a través de los canales correspondientes para que ese hospital no participe en ese acto.